pero ya no la noche por la noche estoy viendo ya cositas y por cara me está dando error ahora por la cara él lo tengo que borrar y volver a poner ahora no lo voy a hacer ya lo haré después el chaterino no me va bien o la buena no me va el chaterino por la cara os voy a ver aquí no escribáis mucho hoy hoy relajarse estamos en el segundo uno flipante no la verdad hoy hoy en el segundo uno hoy que no voy a hacer que no voy a poner nada tío con el guapo que estaba el inicio de mira lo voy a poner de hecho bueno es que siempre que hago un inicio todo guapo poniendo gilipollecito que nos reímos mucho en la barra barra entre paréntesis me río yo solo pues y solo hoy que no pongo nada estáis aquí en los primeros nada y yo agradecido anda arriba pues hoy tiene pensado quedarme el directo completo ya ya pero es que las coñas son al principio y hoy no hoy no hay nada pensado mira que tenía mira que tenía puesto teníamos una cosa pero como yo empecé un pollo más tarde porque mi madre ha venido ahora y tal digo hoy no voy a poner nada hoy voy a hacer jugar a más o que voy que casualidad coño al final de un poco fuera de directo el más ayer al nivel de año 29 y si como estáis viendo es un poquillo ahora mismo soy literalmente inmortal la voy todo de rojo no rojo es chupa chupa vergas creo que robo el 9 de vida cada vez que mato un bicho me quitan menos todavía que voy a apostar diablo 4 y más guapo está estupando cuando te dice me corro a mi curro y nadie será me he subido aquí en algunas cosillas la verdad hostia puta como me he topado que barbaridad el mejora de si no vi la desbloqueamos al final esto toma el caso de barbaridad hostia que ayer me puse a jugar que bici más tonto me pegaste por la noche yo solo en me puse es que estaba yo está viendo el choca y alcanegro van al dos pado en el lol está guapo el modo tengo una pintilla la verdad o tú mirate llegué lo puse que en el ordenador digo voy a poner a hacerme un poquillo madre de mi vida me tiré dos horas y media farmeando o así ojo con un poquillo menos no sé pero fue la viciada más tonta me pegaba y que me mola un montón el juego la verdad bueno este nivel 14 esto me esto lo desbloquee lo bloque en directo creo que ya no me acuerdo he subido puntitos de esto creo está el 9 está el 12 esto al 3 lo que si me desbloqueado nuevo si me deja esto en la mejora de granujas que ni la he probado la verdad la subida de verdad es que la subida al final y no la probó me convierte en invisible creo y puedo pasar a través de los enemigos sin que me vean ni nada y ahí me subió un puntito más de este lo de mejora de botín y las cosas hasta cuando pretende terminar este juego hasta que me lo pase si no gusta y no pero sé que yo no obligó a nadie está aquí de verdad si no gusta y no a mí me mola tan yo no a nadie de hecho es que cuando ves y eso de verdad me apetece cerrar directo grabarlo tranquilamente y lo subo a youtube o me lo paseo tranquilamente he conseguido nuevas armas no me compro ninguna porque voy muy sangriento la verdad voy full a vampirismo este que es robo de vida hostia yo esta no había visto más 10 por ciento de bonificación de oro cuidado para dejar de ser verde es que las de sabio la conseguí al final de todo la la conseguí ya cuando iba de agua hostia más de de bonificación de oro tú fuera de pero te porque creo también conseguir el casco no no consiguió conseguir algo más de forestal el pecho pero nada nada el pecho solo el casco hostia encima de a no en la espada hostia pues no estaría mal quitársela y desbloquear esto y lo malo es el peso aquí también tengo ostia es que me es que voy sangriento hasta la capa madre mía propiedad crítica y daño crítica vampirismo voy muy drogado la verdad ya me puse agua es que un bicho más junto el que me pego yo desbloqueé nuevas cosas esto que no sé qué vampirismo a mi amigo perderán salud esto no vale ya sé qué significa esto lo entendí te pongo esto es que cuando yo pegué como que le meto sangrado el enemigo lo como lo queráis decir que siempre que empieza a perder vida sabe esto no sé qué le robas maná el enemigo a los enemigos muertos maná no solo ni hasta mala mía me desbloquea el saldo doble hacia acción este va a correr van a este postillo no voy a tengo el red o el edad tengo el salto doble aquí tengo estado de bloquear esta al matar enemigos recibo más vida y más magia es que es que voy muy drogado de verdad y este es vampirismo en blanco cuando pego pierden salud esto le robas maná los enemigos consigue el poder de vuelo ese ni lo probar de vuelo este una contraataque devuelve los daños a devuelve los daños recibidos de los enemigos pueden acumular el daño se devuelve contra los enemigos placer el enemigo me pega un porcento un poco de lo que me pegan eso lo devuelvo yo esto volar no sé qué esto postillo esto también este no sé qué era el enemigo mente el nivel de espacio se queda este cuidado la moneda que te da más oro aumenta la cantidad de oro que recibes de las monedas se puede acumular varias runas hay que voy muy drogado tío y este es el rey bárbaro este no gasto tanto pero vaya a ver hola en el euro ars que voy a regular de pasártelo bastante subjetivo por eso pregunto pero al togo pero no a ver roguelite te lo puedes pasar tan igual que la de la de la de llega a matar por final y te lo pasa el juego no las no se cuesta igual este cuando mate al final me lo paso ahí se corta hola si me quiere verte a esta nueva buena 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 pues vaya a ver lo drogado que voy voy muy chetado tío no voy con el minero que el minero me da más oro todavía pero vaya a ver lo que consigo o sea que me puse a jugar pero con un enfermo es a pegar ahora me da uno de magia que eso no lo sabía ni yo en plan cuánto me da me da 13 pero se nota ese poquito se nota un montón pero es que cuando voy con el minero me dan 16 17 en plan muy muy loco pero es que vaya a ver soy inmortal literalmente si voy con uno que tenga mucha vida bueno primero cuando se te va a todos los enemigos mira mira todo lo que me curó es una barbaridad muy muy volando hoy vamos a ir full fula por el box de arriba normal por el bosque nos toca y mientras voy enseñando las cosillas que tengo de toda la mierda pero el salto doble y ya un poco más hostia de casi me hago lo del circo tío lo del payaso casi me lo hago a ver si me encuentro hoy hostia casi me lo hago de las hachas tío tiene que quedar a 10 dianas viva no al menos 10 dianas viva y me quedé me quedaron 11 tío por una que rabia me dio es que blanco tanquear los golpes porque es que me curó demasiado es que me la pela me la pela me la pela estoy volando yo lo digo aunque a lo mejor contra los bolsos no viene bien lo que llevo yo de vampirismo y tal tan de robo de vida aunque están cheta y yo la espada y esto es por mucho que el atributo especial que tenga en roba vida también defienden bien y todos de las mejores armaduras que puedo tener pero no se me puedo desbloquear otra que está machetada la que me da más protección voy contra los bolsos y no voy a matar a nadie bueno contra el de la calavera si usted de la calavera es un subida es que ya por ran encima si me cojo de estos que tengo mucha vida hago más de 3000 pero en plan asegurado 100% claro cuando me he puesto a farmear y eso me he ido para el bosque para la derecha que ya exploramos el bosque entero y es que ahí madre mía es que exploraba toda esta zona entera y el bosque entero sacaba 3000 en una acabé con 4000 digo madre mía voy volandísimo voy volandísimo pero ahora vamos a ir por el bosque de arriba el que le quedamos ayer que me lo explico un poquillo o de nuevo pasar por ninguno de aquí creo que va a pasar por eso aquí no tiene que ser enano hostia que rabia hay dos cubres ahí a hostia descubrir más cosas claro es que ayer como me puso guau madre a ver si me encuentro una estatua de las ayudas y os lo digo cada vez os acordáis que me daba una como una brújula que no sabíamos que hacía o llegué al final de donde me indicaba la brújula hostia y es que me da más me da como los atributos del principio claro que está el corazón el escudo y todo o me dan puntitos de eso me subió el daño de la espada me subió la vida máxima y algo más no me acuerdo que me puse está muy guapo me mola un vicio más poco no sufras daño esto es un porro pero es que esto es una mierda y de ese algo más y se me ha olvidado algo más hice bueno se ya me iré acordando es que es ayer mucho con muchas cosas voy a buscar voz y aún así por mucho que me he chetado tío madre mía es tu enemigo mira 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 me tengo que subir un puntito más de daño de la espada para que se mueran de dos hostia en vez de tres bueno este es mi tío crítico si te mete crítico a la tiguró mira se queda un toque en esta zona de un puntito más pero es que lo de que vaya yo tan chetado que me curó que me curó una barbaridad tampoco vengamos arriba porque me curó mucho pero me hacen más daño de lo que me curó no sabes tampoco tampoco colarse tampoco colarse que me da ya tengo ya 800 y no he hecho nada como quien dice ostia el cofre el mímico has visto hay mímicos eso es lo que iba a decir una cosa de las que va a decir hay mímicos me mata vergüenza yo diciendo va no me muero no sé qué tal a la primera vez muero pero habéis visto no hostia abuelo la barra y de enemigos porque están los enemigos que he matado madre mía llenaba tres barras entera en una barbaridad no he visto eso en mi vida asesino vale este gran uno ha mejorado voy a probarlo que tampoco lo he probado no pasa nada chaval y aquí mira de estos puntos mira cuando llegué a los de la brújula me dieron corazón de este vídeo de espada esto también quiero que me dieron no acuerdo 8 800 voy a hacer nada no mejorarme esto que es una mierda mejora daño mágico no voy ni a mí no sólo me voy a subir eso no qué mierda qué mierda de suerte todo pero bueno ahí es que mira muy invisible esto no lo hago me meto aquí si no la voy a hablar con este señor si invisible hasta cuando vamos a intentar al boss y a ver cómo sale lo iba a haber dejado para que nada más en directo empezársemos luego pero dije yo que sé para enseñar todas las cosas que tengo y ahora me dan 9 porque me dan 9 no me dan 7 monedas que pocas no algo le he liado algo porque me dan tan pocas por la cara pues llevo el asesino este y este me quita oro ah no porque ha hablado con él con el de fuera con el que me bloquean los castillos hostia voy a probar lo del invisible mire mire los atraviesos los enemigos y todo como que me ven pero lo puedo atravesar es que esto yo no había probado claro lo que me fumo la me fumo la magia en nada pero bueno hostia me muero yo otra vez me paga me paga bien cabellín tú has visto lo del 2 para 2 en el log una moneda de oro y por la cara hola hay que vuelto al principio muy bien ah estoy más muerto vale voy para arriba no sufras daños como me da hoy si hoy si tuviese aquí lo de la magia lo de lo de invisible sería cabrón hay un cofrecito aquí abajo no sólo he visto que está pero no he visto nada o esta bomba la verdad madre esto no podría llegar nada para llegar al principio es imposible no tiene sentido no sé cuál no sé a cuál pero me recuerda a un juego de la de ese a juego de la nintendo de ese pues ni idea la verdad lo cual puede ser lo cual puede ser yo jugué a un periodo persia que era así estaba guapo la verdad pero no era así este es de mucho demonio así roguelike dices tú cuánto me dan ahora claro es que como hablo con el señor ese me quita el 40% o algo así me dan menos oro pero es que ayer fue una barbaridad mira ahora guansoteo por la cara ah porque voy con el hokage con el hokage lo más mira es que es que la diferencia es que hay con el hokage una diferencia bastante baja ¿no? ah pues mira por hablar a esto no lo han soteado esto sí pues son unos matadillos hostia es que voy muy chetado es que ayer me puse a jugar de verdad te pegan una biciama con talgo este que vamos hostia ayer me dieron como un atributo mira este hostia ayer me dieron como un atributo que me lo puede dar esta que cada vez que me pegaban un montón de mi oro se iba a tomar por culo madre de mi vida tenía casi casi 4.000 esa vez madre mía de oro que perdí que barbaridad a ver si me da la brújula ahí vamos ah más de las botas de Hermes que será para ir más rápido me imagino con todas las cosas guapas que hay me da posiblemente lo peor espérate no me matará un ojo de mierda no llego era personal ya por donde puede estar el boss es que ayer me maté en un bicho de esos ah se pueden romper esto se pueden romper esas cosas esas cosas que tiran fuego pero no se como ayer rompió uno y no se ni como y sin querer sin querer leer un libro no decían lo interesante pero sin querer leer un libro de esto entrar a diario número 11 este boss que no sepa ostia pero es que yo lo dejo así para quien lo quiera leer después que son coñas en plan no dicen nada importante nunca sigo subiendo eso no tiene mucho sentido no ahí tampoco me quedan muchas escenas pruebas pero verdad voy a subir joder buena 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 fucking Goku este está guapo a ver lo que va a pasar la foto del Goku ese fucking Goku era ostia voy a ir para el barrio aguanta un poquillo porque no voy a con 400 que hago me lo meto por el culo hola es que para donde puede estar el boss buenas chavales de chavalines no me deja abrir el mapa espérate por donde puede estar en plan le hemos probado casi todo de arriba a ver puede ser entre los cofres para abajo o para la derecha del todo por donde estaba yendo ostia en verdad hay buenos caminos todavía pensaba yo que no pensaba yo que no vamos primero para la izquierda y para abajo plan para arriba y ah vale por ahí para arriba para arriba ostia mira mira trejo el pez tío con el otro lo one shoot vale es más izquierda una cosa por aquí está lo de no sufras daño a lo menos que voy con el ah no aquí no era era aquí arriba lo menos que con este no renta mucho yo creo pillo el cofre ese estaría bien pillarlo ostia llémate un bicho de esto es que claro cuando le das una ostia te me ha dado mal por culo menos mal que ahora no voy a distancia que no sea mímico vale vale el pollo el pollo ostia tiene que no me ha saltado ostia me ha quitado un montón me tengo que subir más me muero me tengo que subir más la que cuando me deis no me quiten tanto porque es una barbaridad es que estoy muerto es que si me meto estoy muerto y quiere ir por ahí abajo madre ostia es que es imposible salir de ahí vale podemos ir poco a poco es que me dispara al ojo del fondo y me la lía no espérate espérate tu puta madre no muerte hijo de puta vale se ha muerto uno por lo menos madre mía casi me lo como ahora me salió sin querer coño cuidado que viene no puede que tiene mucha vida tío a ti de verdad iba volando yo ahora me pongo en directo y muero 200 veces es que este es el mejor pero es que es una mierda porque pego muy poco necesito subirme más el ataque mira lo tengo al 14 pero es que hago 0 y lo otro que tengo que subir es esto coraza porque es que me da una hostia y bueno me dejan tritando buenas tardes caballero yo solo quiero ir a buscar el box dejarme en paz voy otra vez por el mismo camino es que ahora me da raro es que ayer me pasó de a ver por aquí en verdad hay mucho enemigo pero es que seguro que está por aquí seguro que está por aquí y estaba por ahí efectivamente espérame al final he tirado por arriba ok ah vale ya por aquí ya vine por donde puedo tirar puedo tirar full derecha y para arriba también voy full derecha y para arriba hostia es que no hago nada puta madre me da algo 76 de oro que no me vale para nada si me muero no madre me voy a matar a cárper el mágico es cantante a la vida no a la vida me sonríe cuando yo digo aquí está el boss aquí está el boss mira por la cara me dan tanto hola a ver hay un perro y dos tíos que me lanzan para adelante el perro es que tiene cuidado pero en verdad me los puedo tanquear ¿no? bueno espérate me he trogado ahí ¿eh? ¿y esto? es una habilidad que me desbloqueaba ¿no? ¿me dan? peto celestial hostia no tengo nada celestial ¿no? el peto se puede estar guau cabrón lo que hago me meto ya puede hacerme un poquillo ¿no? porque este intento una vez me meto ya el tirón con dos huevos coño la verdad que no sé qué coño ha pasado ahí voy con el rey vale once de león al centinela ayer ayer el boss se llamaba para el toco no para el toco lo llamaba Alejandro para el toco la cara mira lo he roto lo he visto roto eso y no sé cómo se rompe lo hago un poco ¿eh? joder mira que me subió el puto daño un montón estoy trolando nada vamos a editar otra vez el Hokage ¿qué hago? hostia nada Hokage 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 11 de león sí 11 de león el mismo el que piste canta Hokage yo creo es que es el mejor es que es con el que más meto tío y a lo mejor la armadura hostia mira lo de la armadura celestial esa era un peto no era una pechera que me da joder pero es que no me da atributos nada tío a ver lo que me da salud y coraza una hartada madre mía tuve barbaridad esto es una mierda ¿no? cago con 700 nada me lo meto por el culo me desbloqueo algo por desbloquearme algo por ejemplo a ver vampirismo ahora mismo espera te tengo una pechera bueno no tengo ni desbloqueada ¿no? ah sí esta me da dos de coraza mira y esta me da más salud pues ya está no, ya ha sido todo cambiado ¿no? y la espada ah no no tengo no tengo otra espada ah what the fuck pero ¿quién es Ponce de León? chavalí alguien famoso me imagino a ver el de antes era Alejandro en plan alguien famosísimo así que ahora anda ahora también se viene o sea es que este fue es difícil no es como los otros los otros eran difícilillos pero se podía hacer este te deja el fuego ahí te expone la vida vaya mira la hostia que meto es que la diferencia hay hay una bolita qué puta madre mira la rompo cuando le caigo encima ah por los pies que tengo hostia ya estoy muerto que viene otra vez otra vez para es que me he parado porque el fuego de la izquierda no se iba y se ha quitado justamente ay es que el fuego de la izquierda no se iba digo que se vaya y me he quedado ahí parado y me ha matado nada pero hostia marcha atrás boca abajo no nada el mejor es el Hokage el Hokage para hacerse los bots es una locura vale hostia tú me hablas contigo sí sí confirma confirma me suena que era un conquistador o algo así además esos todos son ah claro porque espérate es que esto va de conquistadores esas cosas ¿no? el primero ¿cómo se llamaba? ah H-R-I-D un nombre muy raro ese también era conquistador ah pues de hecho si voy ahora bueno acordáis que fuimos y vimos el con el bot de la torre en plan de esta zona primera como que podíamos matarlo otra vez pero era con otro otro personaje y otra cosa ¿no? pues si voy al del bosque sale Alejandro IV contra no sé quién y yo soy en plan es como recrear una pelea antigua de esta está todo bueno super necesario pero el plan era Alejandro Alejandro IV contra no sé quién y yo era el no sé quién es como si pone David contra goleada por igual vale me he encerrado ah que coño soy de personaje que coño soy ah soy paladín de mierda déjame en paz si me choco lo rompo pero eso es una habilidad nueva que me he desbloqueado o qué yo no sabía cómo se destrozaba esas cosas pero vamos creo que he dado otra hostia cuidado vale estoy encerrado sopla coño joder es que el fuguito no sé habéis visto la entrevista joder a ver no es difícil el boss pero claro el fueguito si yo si ahí se hubiese tirado el rey bárbaro la verdad es que es que le estaba dando el triángulo para que hiciese la habilidad especial hola hostia troleada a lo mejor pero claro como iba con el jokage pone el no con el paladín iba con el escudo de mierda eso no vale para nada coño has visto la entrevista de mike power con la resistencia con la resistencia la resistencia la bomba la verdad porque la resistencia pusieron resumen de 10 minutos en vez de 20 pero hay en otras entrevistas que dejan toda la entrevista ¿no? bueno aquí hablando de la vida mientras vengo al boss voy con el jokage me he tomado pero claro me apoyan antes me apoyan antes el rey bárbaro aquí no viene mal en verdad déjame su puta madre joder hostia aquí estoy ya muerto aquí estoy ya muerto vaya mierda estoy troleado es que los bosses son así los bosses y morir y venir para acá otra vez hostia que mierda me acaban de dar me pongo el mago hostia el asesino que diga es que contra este viene bien el rey bárbaro yo creo para hacer grito y quitar todos los fuegos que hay alrededor y todo yo creo que ese puede ser mejor si me sale antes que el jokage a lo mejor es que me renta yo quiero pillarlo yo creo que me renta este que era asesino vale hostia voy con el hostia un poquillo raro voy con una comporraria voy con la habilidad esta de teletransportarme y el bueno que soy asesino que con el con el teagulo me hago invisible a ver si le hago crítico no voy a tomar tu puta madre no había visto la bola esa que se pueden romper la bola se tiene que romper con ella la verdad que está muy bien el foguito el foguito joder es que el fuego es una mierda círculo lo voy a dar siempre ahí no me quiero ni mover no le da ay su muerto le he visto el rey bárbaro si no es imposible hostia la estaba haciendo bien joder es que me toco una mierda tío paladín paladín porque tengo mucha vida pero vamos por favor es que no me sale ni Hokage ni ni el otro ni rey bárbaro por favor es que son los dos mejores para el bojito hostia es que para el anterior para el anterior fue durillo es que era o Hokage o era imposible porque vamos muy por debajo de nivel y claro pues no es fácil concéntrate hostia me pone gratis concéntrate de repente es que me ha recordado me ha recordado me he acordado que no se habla con puta madre parate ahora lo digo espérate que me está siguiendo pará es que ahí era imposible como que me saco yo de ahí es que va dejando más y duran más los anteriores ay que me quema tu puta madre no lo veo vale no oh let's go bitches que lo que iba a decir que van a poner gratis van a poner del juego del mes el Carlos de Tic Cold War estaría guapo probarlo aunque sea los zombies si se lo descarga alguien más bien si no pues yo solo los zombies el multi esas cosas mira tres casi cuatro mil me acabo de dar este nota y esto mira esto es lo que yo decía lo que me daba cuando llegabas a la brújula por ejemplo dos de coraza y mucha vida diez de hostia chaval vale vale me gusta GG este totalmente me queda un puntito me queda un puntito un un esto espérate lo diré que soy tímido un boss coño me queda un boss que es el de subsuelo hostia el de subsuelo he ido a probar con la build esta que yo tenía uff aún así es chunguilla de huevos aún así es chunguilla me te transporto allí del tiro ¿no? ¿quién dijo amigo? la zona de subsuelo tiene otra gala más tocha cabrón acabaré hoy el juego no creo ¿no? no es que el suelo va a ser mucho más nivel ya tengo que volver a farmear es que me queda el boss de abajo y creo que el boss final me imagino se abrirá la puerta esa y era el boss final tampoco tengo mucha idea así que estoy pegando y no se puede romper y con la magia vale si la tiras al otro lado no he hecho solo chogado con ella comete un buen rabo ya lo va a terminar no, no creo plan, no creo porque voy a tener que farmear en plan, va a ser más a como su nivel estoy trocando ahora pero voy a poner morirse así ya por datos quiero llegar a lo del a lo del payaso tío a lo de palto quiero llegar a lo del payaso estaría guapo es que a ti me quedé a una diana de conseguirlo tío no, soy gilipollas y le hace pego y pego para abajo otra vez pero se me ha olvidado que cuando pega en el aire da igual cuando pegas de normal cuando pega tardas mucho más en hacer el siguiente ataque y claro ahí se me ha ido voy minera minera me van a reventar la verdad vale, mejoro hostia tengo 3000 vale, espérate, espérate primero siempre lo que hacía siempre era acá está ahí al principio y luego se me olvidaba estas cosas ay, y en esta no hemos usado no me he puesto las runas buenas mira, si yo me pongo aquí esta y esta que creo que hacen los dos lo mismo pero me imagino que dos harán como el doble es como el doble sangrado al boss ¿sabes? hubiese sido bastante más fácil la verdad a ver si me acuerdo os acordáis vosotros para el siguiente bonificación de oro hostia es que esta no es nada mala tío la espadita esta ah, lo del peso me da de todas maneras me la equipo ¿verdad? es que que me dé más oro tío esto me cheta más salud pero bueno estoy chill no me dan nada de utilidad este es crítico y esas cosas pero nada ah, bueno espérate me voy a poner todo de vampiro para curarme va a durar un poquillo porque vaya a ver voy sin la espada esto no me va a equipármelo ay, por el peso ¿me lo puedo subir el peso? sí, me lo puedo subir ¿y el daño? no otra vez el peso uff o coraza el peso no tiene más subirme el otro bueno, voy a comprobar si puedo y si no me subo otra vez el peso con la capa esta ah, vale ya puedo vale, ¿por qué me subo? me da por un puntito más de algo la vida, ¿no? o la coraza la coraza no es mala en verdad la coraza no es mala es que esto es una mierda el golpe bajo esto de las potes también es rarillo ¿me puedo bloquear esto de la izquierda? no sé cómo llegar al de la izquierda tío, quiero llegar alguien sabe cómo llego al que está justo justo arriba de la izquierda entre este y este dos ese que está ahí de la izquierda es que no sé cómo llegar ahora ha llegado desbloquea el inch libera el po... ostia, este no me lo voy a poner venga señor de la vida señor de la vida y la muerte el inch tiene un potencial descomunal cada vez que matan reciben salud permanente ¿cómo? reciben salud permanente con un límite máximo por lo que son criaturas realmente peligrosas ostia, este poeta muy roto, ¿no? vida permanente ah, pero me imagino en esa run me da ostia, pues eso y entre chupasangre este, ostia podéis muy chetado ahora no voy a hablar con ese porque ahora tengo que buscar ahora la zona de abajo y todo si no sé si a ver a lo mejor no me puedo hacer boss hoy ni de coña a lo mejor tengo que ponerme a farm mira, me da 17 de oro chaval con el minero el minero la espada todo lo que me he desbloqueado tengo a guansoteo voy muy drogado si le doy claro si no si no le doy no guansoteo me gustaría contra madre vaya hostia le he metido vaya cuerpo que huerpiti yo quiero llegar a lo del payaso ¿dónde estará el payaso? ¿dónde estará el payaso? no guansoteo a estos enemigos ¿sabes yo que sí? que te muera 700 es que tengo 700 y no he hecho prácticamente nada he cogido un cofre ese hola el cofre uy el cofre encuadro madre déjame me cago déjame de dispara porfa tengo algo de que si me dan se hacen daño a los enemigos porque lo he matado ah claro es verdad cuando me dan ellos reciben algo de daño es verdad tengo eso se me ha olvidado me persigue el cuadro me renta incluso no me renta no me renta no me renta calma calma vale más orito tengo el jammil pero con que me de para una tontería me cago en tu puta vida con que me de para subir un puntito más de coraza o algo de eso bien ¿no? hostia no es por aquí no es por aquí madre porque ya tiene que ir muy para atrás a ver el mapa nunca cambia la zona bueno claro leímos en un libro de esos que la zona nunca cambia a la derecha está el bosque arriba la torre y abajo como el infierno por decirlo así tenemos que ir al infierno y no sé cómo llegar me hago tanto daño con la minera estoy teniendo cuenta esto no lo cuansoteo madre este payaso aquí es una cosa alguien sabe lógicamente nadie va a saber ¿no? aquí siempre que hay algo aquí se puede hacer algo pero es que no lo entiendo es que puedo matar a todos esos enemigos si mato a todos esos enemigos vengo aquí me desbloqueo ¿algo o cómo va esto? es que no lo entiendo ni idea poder justamente que tengo es que no tengo ni idea ¿para qué vale eso, tío? no lo sé me podría haber visto un vídeo para deciroslo hoy aquí ¿no? pero la verdad es que no me he disparado me estoy pasando chill con calma con calma ahorita 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 y estoy viendo aquí un cofre ah necesitas enano sin saltar hostia ese es un porro vale vale no tu puta madre es que ese es complicado de pillar madre que me daba no puedo llegar por lo menos hostia estaba todo lejos ¿no? lo del el suelo es que lo de hacerlo sin saltar uy el lynch vamos a probarlo ¿qué me daba el lynch? ah vida permanente la vez que mataba hay mejora de lynch para convertir los PS mágicos en los PV en PM hola ¿no? hostia pero no sé cuál es cuál la verdad es que yo he dicho hola qué guapo no sé cuál es cuál me desbloqueo el coraza yo creo sí coraza es lo más mejor con 600 puedo hacer algo yo creo que no voy a tirar por parante la verdad hola claro de base claro tengo menos vida porque lo que voy a me subo la vida máxima mira ahora 14 así de normal con un personaje que no me cheta más el oro ni nada ahora mira 64 vale vale hasta cuándo será el límite ha puesto el límite no hombre es que si no es que si no se te va un poco de de chavalín tengo un poquillo de chavalín mi primera izquierda y esto va a ser y vean voy a mi la izquierda primero a ver si había a ver si estaba aquí lo del payaso pero bueno si me llevo 700 de horas así por por mi cara bonita hostia aquí otro cofre pero escúchame esto que es aquí ya no hay más cofre el límite este que me da suerte me da suerte o algo mucho cofre ahora de repente tengo me ir ya sin hacer nada otro libro encontré la solución al problema del hambre el bosque cuenta con cantidad de espíritas y deliciosos empiñones esto ha salido un mes la verdad es que es un poco de tontería los libros es un otro libro ahora derrota a todos los enemigos este va a ser imposible claro es que este me pone derrota a todos los enemigos tengo que matarlos ahí en plan es que están ahí adelante pero no sé cómo se hace es con la magia creo porque yo uno casi lo hago con la magia pero ahora mismo con la magia que tengo no puedo llegar allí y no sé si con y estaba muy lejos no ni con otra no sé no sé cómo se matan a eso ahora izquierda oh esto me hostia madre mía hubo una vez que lo hice lo de esto madre mía la de oro que te da ahora mismo si lo acierto si lo acierto me puedo llevar 4.000 fácil además es exagerado te voy a sentarlo hombre que sí me competece ¿cuál elijo? medio, derecha, izquierda de verdad medio casi 3.000 y pico y le entregué poquísimo digo madre mía qué barbaridad ¿cuál le doy? derecha nada oh este no era chavalín no pasa nada chavalín NT ese no era ese no era bueno ya lo he recuperado lo que he perdido ya lo he recuperado al principio todos los intentos le daba el medio ¿acordáis? siempre decía medio, medio digo uno tiene que ser medio o creo que ninguno a su medio claro es que yo acerte era también o derecho o izquierda no me acuerdo es que también era era de celdao derecho así que tú me haces plan era de celdao llegando a celdao hola ahí ha acabado al final puede ser que haya acabado al final soy gilipollas hola vale me puedo mejorar lo del ataque para abajo pero un poquillo mierda pero no lo suelo usar hostia me ha dado ese último no lo suelo usar porque es un poquillo shit por aquí por ejemplo todo madre es que voy muy volando los pinchos los pinchos los pinchos que me soy tonto no me joda hostia llega abajo pero no llega al teletransporte ahí es donde tenemos que ir pero estaría no llega al teletransporte para bloquear el camino si no ni renta para el camino vale con calma importante no madre mía importante no morir si es punga se va se va hasta la piedra dime que hay teletransporte vale aquí está vale pues voy a bloquear el camino ya después vaya a ver vaya a ver qué porro mejor aquí puta madre no no llego a darle se me gasta en nada coño hostia que un porro eh subí no subí que una vez me voy a izquierda me voy a izquierda ¿cuántos golpes? hostia habéis visto ¿no? y voy chetado plan si no yo voy a ir chetado esto es imposible cuidado las amebas de colores los pinchos encima no soy una mierda ya están en el cupo de vida ya estás en el cupo ah ya están en el cupo de vida máximo hostia creo que matando a dos enemigos pasaba de línea es que a ti pasaba hasta de línea de todos los que mataba ah no me da cuenta es verdad iba con el con el bicho ese voy con minera no minera creo que es troleada muy paladín muy paladín vale 1400 puntito de vida de puedo subir o coraza vida me subo si ¿no? vida vale vale me pongo la espada a la otra la sangrienta creo que ya si ¿no? para intentar para encontrar para intentar encontrar la zona esa del boss el máximo era 156 ándale wey pues no me retardo pues no no tanto no me renta tanto en verdad una vez si lo mejor tengo la habilidad esa de que especial habilidad que me cambia la magia con la vida y claro tengo mucho más mucho más siempre que lo otro puta madre por aquí lo rompe esto por lo menos para eso para que me den pollos si las botas de Hermes vaya mierda tío hoy me están dando solo las botas de Hermes tú me podría dar mira que hay ojito guapo tú me das siempre el mismo quitarme braza las torretas vale eso si me das un oro quitarme braza las torretas tú muérete vale el hueso el hueso el hueso me muero se echa para atrás justo no llego muerte porfa la meba no parece un golpe ese hostia que se ha sumado mi ataque hola madre que son tres golpes hola se nota que están chetadillas vale la otra el chiquinillo que me queda ahí que te estoy viendo madre ese fuego apagate madre que me das braza de sabio de sabio es que me da la mejora de oro no pues no era no era el de sabio no me acuerdo estoy a un toque vale ahorita como es que con 700 la verdad es que no puedo hacer tampoco mucho pero bueno es que no hay nada más para esto era full farmeo voy a tener que ir por abajo porque por abajo que hay va a la izquierda y derecha o full derecha vale cuidado me da miedo no había más enemigo él tiene que ir por él y bajando poco a poco ok 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 este sí claro no puedo hacer nada con 700 no no puedo hacer nada bueno comprarme aquí una armadura ah he conseguido un brazalete de sabio va de purificación de oro el de sabio hostia el de sabio me renta me renta ok ahora no no me renta ahora pero con futuro casco no me puedo ni joder vaya mierda voy a desbloquear este por ejemplo yo que sé no no te lo pongas no te lo pongas no vea no vea que estoy armadura esa coño hola señor nunca hemos llegado el boss de esta zona verdad del eso creo que no la primera vez que lo veamos va a ser la primera vez por lo menos para ver si tengo que farmear más que me imagino que sí porque será el nivel 200.000 y pegará unas hostias increíbles pero bueno hostia que lento va hola estoy yo con toque que persona llevo que bolso carna hostia mira que entorno la bol digo la bolita esa que no paraban de rebota joder vaya mierda me están tomando clases de mierda coño a ver si voy con esta me cambio toda la equipación no 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 si es que voy a durar cero me van a one shot literalmente ¿eso dónde coño será el boss? ah es que aquí no puedo abrir mi mapa ¿a dónde puede estar? ¿a dónde puede estar? vale esa zona vale pero puedo bajar más hostia nada más salía a la izquierda a la izquierda puede ser toda la derecha madre hay un montón de caminos todavía que no he tirado hay un montón de caminos que todavía no he tirado ¿eh? prueba izquierda es que izquierda es una mierda pasa por ahí voy por aquí ahora tiro yo ¿qué? ay que bueno hostia que ya estoy tonto otra vez joder otra vez porque me he chocado con él soy tonto otra vez me he vuelto a morir porque me he chocado en vez de pegarle Hokage no rey bárbaro menos mal hay quien que tenga mucha vida porque nos duro una mierda vaya es que es una mierda que rabia me ha dado es que me he muerto las dos veces porque me he chocado con él no porque me haya dado el disparo o lo que sea no porque soy bobo que soy bobo sigo yendo por allí ¿no? es que no he terminado de explorarlo si me he muerto todas las veces ya me llevo un golpe no muerto por favor gracias hostia van más rápido van más rápido los zombies hostia es mucho ¿y esto qué es? oh un perro de fuego todo esto vete vete bajo no sufras daño hostia puta ah está un porro van imposible le doy un try es que encima esto de arriba de abajo que fácil ¿no? muy fácil ¿no? no, no, no muy fácil runa de equilibrio hostia vaya puta dísima mierda quiere pinta es una puntita mierda muy fácil muy fácil o sobre todo para mí párate párate bueno si me das oro de free son dos perros ¿no? que viene el otro de vuelta es que los perros ah no no tienen tanta vida ¿sabes lo que sí? o la va a matar el ninja este guarro ¿qué es? madre mía ¿qué es eso? eso es ¿qué es eso? ya no tengo más magia vale este se muere no ya me encomo el daño pero bueno se mueren ya todo joder que gilipollas me voy para arriba siempre una cosa ¿dónde coño estás vos? ah me muero me muero hostia que porro ¿dónde coño está el boss? madre mía tiene que estar para la izquierda yo creo es que es rarísimo que no vaya a salir allá con todo lo que he explorado ay mierda voy drogado no me he leído los efectos secundarios eso raro esto rey bárbaro puede que calle es que mira todo vale voy a tirar ahora para la izquierda voy a tirar por ese caminito de ahí o si no lo va o si voy a tirar por ese caminito luego para llegar al boss y que me folle me trae que me van a farmear vale izquierda arriba izquierda vale no te caigas es el pollo la verdad que me muerto aquí los pinchos un putísimo pro no tiene pinta de que es aquí ah vale que con esto no funciona joder que putísimo porro chaval que no funciona con el triángulo del rey bárbaro con eso este que soy gay es que que un rasgo sea gay te gustan los chicos nada increíble no lo tiro al fin a cabo por cacho pero donde coño está el de eso mira ah que aquí no me voy a abrir el minimapa digo que pasa para la derecha no está bueno a ver puede ser madre tengo uno de la vista clara este mira para la derecha todo lo que he explorado nada para la izquierda ese cachino nada porque ya no tenía más salida tiene que ser bajando derecha tiene toda la pinta es derecha abajo y derecha ah donde los ojos abajo a ver si hay vale era aquí joder coño estaba tú cerca espada de guardián le doy un try y ya ha sido un tino de primera a ver tengo oro en verdad ahora podría voy a explorar un poquillo y ahora a la siguiente venimos que tengo esa mierda pensaba que tenía gilipollas hoy bueno no pasa nada había otro cofre ahí seguro no me da cuenta de primero un rey bárbara venga una rey bárbara de estas 700 voy a hacer con 700 metérmelo por el culo y disfrutar ah bueno puedo mirar es que he desbloqueado una espada nueva ahí está no hace nada pero bueno me da coraza me da vida y me da un poquillo más de daño bueno bueno está que no es ni mucho ni poco está me voy a equipar lo del no puedo hacer nada con 700 que barbaridad ah bueno ¿puedo colocarme esto? no mil y pico vaya barbaridad vaya barbaridad voy a poner esto y lo otro no lo tengo porque no lo he desbloqueado al matar recibe no sé qué no sé si querrás meterle sangrado al boss no sé si querías es eso es lo que he puesto grande chavalín ahí atento claro lo que no tengo para el cac no era para las espadas para esto no tengo 1225 ah bueno me cambio la armadura ya claro ya para qué quiero esta bueno la espada hemos dicho que la dejamos era el peto este es mejor este es mejor y este es mejor madre voy 300 de vida pero este es el casco el mejor que tengo claro este me baja el daño pero me da más vida me quita 2 de daño a lo mejor me renta incluso ponerme la espada normal y corriente porque me da más vida pruebo madre mía he duplicado he duplicado la vida que tenía tenía 200 y ahora tengo mira casi 400 únicamente con la build que la build la build lo que ahora veo un poquillo menos la espadita esta hable que está dos de vida y le he ido sangrado se notará no o sea ahí como es el boss es una meba de esta guarra madre un slime erodotus erodotus no sé ni cómo ah porque voy borracho what si lo mato en nada ah porque se dividirá ahora se dividirá en 7 ahí está ah y ha salido este un mago tengo que tirar la magia del revés porque hostia ya está gracioso vale y dentro de cada esto me van tirando enemigos bueno pues entonces a lo mejor si me renta en plan full vampiro de este guarro pero el de robo de vida si me dan enemigos es como el boss el boss en la calavera esa que tiraban muchas calaveritas y aquí mucha oscura hay que ir matando enemigos hay que ir matando enemigos porque esto se me está liando un poquillo se me está liando un poquillo vale ya he matado todos los cafés mágicos encantante espérate me vaya a morir yo hasta hasta las bolitas chiquininas esas tienen unas hartas voy a hacer eso en plan mato uno sale el mago lo mato full chill esto no me da poti hostia cuidado ahí está poti no un bicho de estos siempre digo poti a todo lo que es curarse es poti cuidado que soy un mago no me da cuenta cuidado me muero me muero me muero me muero me muero joder hostia puta calma calma pararse 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 un momentillo hostia cuidado vale sangrado a lo mejor no me renta tampoco claro me va a rentar más mucho hostia todos son leads yo creo que la mejor clase va a ser hokage y armadur y robo de vida creo ah bueno robo de vida cuidado no 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 si mato a los slime chiquininos no me curo creo hostia claro creo que no me curo no sé que acabo de coger que es el círculo este no recuerdo hostia nunca había pillado el bicho este me pongo full armadura o sea claro mira como baja la vida mira mira la vida máxima a 49 me quito demasiado ¿no? ¿qué hace un try así? porque quiero ah bueno claro quiero hablar con esta mujer claro sangrado no me vale para nada prácticamente contra este boss quiero comprobar una cosilla que cosilla es que si matándolos en line me da vida o es solo cuando los matas del todo del todo del todo son muy chiquininos y los mata creo que creo que la primera aunque no los mata y que no te da vida coño vamos a comprobarlo joder no no me da vale esto vale esto le da fuerte aunque luego para los maguitos me va a venir bien pero claro es que me quito demasiada vida padece una enfermedad arterial y no tienes pulso los pies le resulta imposible derribarte no necesita vale no pero mejor este mejor vale voy a ir full vida yo creo como lo que estaba haciendo antes porque robo de vida no sé voy a llevar la espada eso sí voy a llevar la espada que tengo algo de robo de vida vale pongo esto este es mejor sí mejor que cualquiera y esta es mejor bueno esta es mejor sí no hostia que son 30 puntitos ¿sabes? y de ti vamos bien vale yo creo que el Hokage va a ser lo mejor porque de de dos hostias maldad voy a matar a todo es que de dos hostias maldad voy a matar incluso a los a los magos ¿sabes? voy muy volando cuando me saco Hokage de este claro que tengo que intentar que no se me lía como al principio que había demasiados enemigos en plan centrarme en un en los enemigos y ya está en los chiquininos pum y así me voy quitando los chiquininos del medio joder me ha dado eso el mago me cago en la ah pues pilla el oro que no vale para sin el medio crítico yo encantadísimo de la vida la verdad cuidado se ha buggeado el cacho de piedra ese que no se quita ay se me está liando un poquillo ¿eh? ¿puedes morir? dios son muchos golpes necesito Hokage el Hokage voy a ir volando yo creo que para los bosses es lo mejor vamos no los pinchos hay un mago hay dos magos ahora hay tres está desiliando mira que ha dicho que no me suceda esto ¿qué está pasando? no me puedo mover no me puedo mover necesito Hokage ah si es Hokage es imposible literalmente imposible no se puede jugar son demasiados enemigos y pego muy poco Hokage vale soy un Hokage lo que voy full vida hostia tengo 138 y voy con la armadura full vida me renta no es que me vas a matar de una hostia claro digo me renta ahí con la capa y lo otro plan de todo robo de vida voy a probar así voy a probar así porque ahora soy chiquinino si eres chiquinino pegas menos ¿verdad? eso no lo sé claro si fuese más grande si fuese normal es que a los fantasmitos a los fantasmitas bueno me voy a meter una hostia los dan pa' pelar madre de mi es que es que es una barbaridad vale es un maguito quiero ver si lo mato de una hostia no de una no de dos se me está liando se me está liando fuerte ¿qué está pasando? ¿qué ha pasado? de verdad necesito no sé cómo coño hace este post me lo puedo hacer no voy a difarme a nina pero necesito estar atento a todo es que no sé si me lo puedo decir no es que creo que no me renta hay una espada o algo es que no tengo oro ahora mismo así que hay que ir así pero me lo puedo hacer con el nivel que tengo y no hace falta que vaya a cernear yo creo porque tengo que estar bastante más atento la verdad a todo antes de este me lo he rusiao y le he pegado a dos hostias y lo he matado la envía hacer lo mismo en vez de esperar que salte y se me lie ya no no voy para allá y lo encierro en ese lado joder y salta de primera ah bueno ya puedo cancelar el salto ahí está joder justamente ahí que tengo tengo una bolita la bolita pero que no me puedo chorar con los pantalones si no estoy fuera obviamente estoy buenísima pero es que me da rabia porque porque no pegas al otro lado dios también la rabia que me sigue dando este puto juego cuando que pego para la izquierda y no pega pega para el pega para el frente joder tío eso me sigue dando una rabia en el juego tío porque pego para la izquierda y no pega pega para el resto no tiene sentido si te estoy diciendo que pego para el otro lado pues encima ahora voy con gigantismo de cerrar bueno no me puedo chocar con los pantalones chocarte con los pantalones eso creo que más vida te quita en vez de que te dé el ataque chocarte creo que te quita más que cualquier otra cosa venga el primer intento es el que me ha salido ala ala el otro de dos hostes este de cuatro o cinco me choco es que soy gilipollas ostia que tengo la espada se me ha olvidado pensaba que tenía todavía la otra ahí está en un punto y pegar únicamente dos más grandes bueno por eso salen fantasmitas vale hay mucho ameba de esta rara vení vení falta bueno por debajo eso no vale estoy muerto estoy rolando que pasa no me puedo mover joder no se muere vale se han parado justo desde la espada tienen vida propia o que me dan oro cada vez que mato ya aquí me pueden venir de todos lados y estoy perdiendo las manos aquí vale me voy no me joba casi muerto no ahora me voy a jugar abajo del todo pero siempre porque es que si te pones arriba te pueden besar atrás de abajo y todo no ves a todos los enemigos te follan el culo la cara de la extremidad y te follan no puedes derivar el enemigo vale sigo viendo así no es que es que es que es que voy con demasiada poca vida yo creo para este boss que no me puedo curar ¿sabes? no es como el otro es que el otro era una barbaridad joder que curó un robo de vida y va volandísimo es que pierdo es que pierdo madre mía que me pasa en la voz ahora se me ha ido la voz por por el cipo no estoy troleando estoy troleando tío estoy muerto ya joder que rápido he sido ay pero si me ahogo yo solo hostia a morir voy a ir a morir voy a ir a morir literalmente pensaba yo que iba a ser más fácil al principio cuando he empezado ahí le empecé a meter digo es fácil no bueno cuidado a ver es el boss de la zona más difícil de las que hay fácil esto no puede ser la verdad el infinito erudito no no eso está faltando vale si le meto crítico es que meter el crítico es hidrogadísimo meter el crítico es una barbaridad quiero jugar aquí este cachillo que se me permite me está liando con los magos hay dos magos ya por ahí vivo joder es que no llego a matar a ese porque cuando le he tirado lo mando más lejos una habilidad ahí que tengo de bloquear lo tengo puesta y no no me termina de convencer a mí pero bueno le he dado al mago no pero he pegado para el otro lado tío que rabia me da y ahora me como eso que todo ha sido porque he pegado por un lado y ha pegado para el otro el personaje me da una rabia tío porque no hace de donde yo digo que soy el que manda estoy muerto no madre mía ay ese que se cae ahí hostia por la cara el mago en la otra punta del mapa el mago por la putísima cara en la otra punta del mapa tú que chiste llevo las bolitas vale vale lo dejamos en vale bueno yo creo que si mato bueno no si mato de dos o de tres no me he dado cuenta a los maguitos pero no quiero mandarles a tomar por culo cuando les pego porque quiero pegarles dos golpes en el aire rápido y ya está no sé qué habilidades tengo puesta si de dos hostias desaparecen la verdad en otro les así por favor te lo pido pincho no lo pincho otra vez es que está abajo en plan está arriba es una mierda porque te pueden venir desde abajo y no los ves joder menos mal la cajita esa ¿cómo me dejáis bajar? aquí aquí juego yo como dos madre mía los mato de una hostia los fantasmas o es porque estaban tocado algo o porque le he metido crítico puede ser que le haya metido crítico me pongo una jarta también madre no iba a caber ni para cada uno en una si puede ser no troles no troles no no me va esta rara no veo nada quiero bajar no madre mía quiero bajar aquí puedo bajar ¿no? no pero eso de que yo no vea abajo es una mierda no me jodan me he tomado un cachito de mierda tío hay un momento que me he tomado dos golpes que eso te deja afuera ¡ay! casi gay es que lo de que la tributo gay no sé si ponerme es que es que me quita muchísimo tío la la no me quita tanto ¿no? y la capa Dios la capa vale me dejo la capa esta así así no cancela cancela madre casi troleo no he hablado con este señor así voy bien creo creo ahora lo veremos es que es chunguillo el boss chunguillo chunguillo tal vez va a ser más más asequible pero no sé qué magia tampoco me vendría muy bien a ver la de fuego es la mejor literalmente del juego no te quedes ahí arriba ven bájate me da ah puta mierda tío que puta mierda porque se queda arriba del todo y no puedo pegarle ahora han salido dos por favor dejadme 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 dios que locura de puto boss matas a uno te salen dos bichos te sale un mago no sé qué me cago la puta yo pensé que iba a ser más fácil bueno me salen mineros y puta mierda me tengo un archimago ¿no? con minero ¿yo qué hago? con esta con minera ¿qué hago yo? y fuera el archimago o dependiendo de la magia que tenía la verdad ¿cambiará la zona del boss también con la temática esta? sí ¿no? a ver minera hay minera la puede mejorar porque así puedo tener al internet y veo todo porque veis que está puro pero claro no renta mucho a ver en esta parte sí porque no sé una mierda no sé por qué cuatro golpes en el otro eran dos vale creo que dividí justamente cuando tenemos nada mira si ya no tengo vida me matan de dos golpes que me maten que me maten ya no tiene sentido jugar estos estos campeones o mejor un Hokage eres un frideo y al menos bueno yo creo que este es el mejor dios no si voy robo de vida o no aquí no me rindo yo quiero nada yo creo que así es lo mejor creo que la espadita que la espadita es la que más daño hace aunque la otra me da más vida ¿no? claro pero a lo mejor uno lo mato de dos golpes sí sí lo voy a matar de dos golpes ¿no? uno lo voy a matar de dos golpes lo voy a matar de dos golpes de todas maneras a lo menos que no me voy a curar nada la espadita me la podía quedar en verdad o la capa en plan lo que menos distintivo lo que no me quite tanto de una cosa y de otra eros dolduz eros dolduz vale yo estoy metando de dos golpes quiero comprobar si a los fantasmas los estoy metando de dos golpes uno y dos vale sí no que no te de ahí es que ya estoy fuera es que ese golpecito de mierda tío te jode todo pero ¿por qué? saltan tanto es que estoy muy fuera ya ya voy sin robo de vida ahora con la voluntaria de no haber puesto nada y ese cachillo de mierda no quiero jugar vaya mierda no soy capaz tío cuando juego solo soy dios cuando juego aquí en directo soy una puta mierda porque tío cuando juego solo soy dios de verdad no tiene sentido me ponga música como ayer además hay que merece música como ayer ayer me puse música y lo hice voy a ver una musiquita ah pero espérate hostia en youtube no en youtube no que digo ayer digo cuando estuve subiendo el vídeo directo digo verás digo verás como me meten con perra y luego de eso verás como esta nación está a la mitad no estoy viendo nada ahora si no pensaba que vendía más también a la asesina asesina es una mierda coño no me des se queda un poco que rabia y este pero cuando queda se me ha matado a ver he matado con la guadaña sin querer ah que es que después de eso sale otro cachito más se pueden hacer muy chicas las bolas tío como hostia lich pero del revés asesino ¿no? otra vez rey barro tampoco viene mal o paladín o muchísima vida o bueno o cague que mete unas hostias este poder no puede estar muy bien porque pudo arriba y abajo a la vez joder ya recibió un golpe por poner la mierda a la malla por lo mejor no es una mierda y vale por qué ahora lo mato de dos hostias antes de cuatro con el asesino por qué estoy muerto ya voy a matarme boba ay mineral lich y rey barro a estar bien pasarse hoy el box este por lo menos un salto que buena fuerza después después de un salto joder macho que salto justamente ahí yo también esto es mi coxa no rebotao habéis visto salta rebota y me da porque rebota si no no me da por favor dejarme en paz dejarme en paz por favor por favor que se muera la chiquirina esta chiquirina por lo que sea dejarme en paz es que no sé qué estaba pasando algo muy poco muy poco asesino no asesino carchimaga pero es carchimaga yo creo que me ha visto la historia pero en el chivago lo he usado dos veces no como dice como dice me daño es que recibí esos golpes es que estoy fuera me jode me jode mentalmente me jode todo tío recibir esos golpes es literalmente morirme no me hacéis bicho ahora aquí no me ha no me ha la fiesta que está monta aquí de repente madre mía de magos que hay de magos que hay de magos que hay como va a matar no madre mía demasiado magos ahí he troleado yo un poquillo también se me sale archimago y su puta madre pero no es archimago mira archimago que podía cambiar oh fueguito fueguito me flipo muchísimo fueguito no puede ser cuidado con fueguito porque mato voy a matar muy rápido a todo a todo lo que me rodee voy a decir que esté bastante chetado que verá ahora mismo adentrame si a ver voy a necesitar 200 golpes no pero lo que estaba necesitando el 4 bueno 4 ala ala 6 golpes 6 golpes no puedo no puedo es imposible oye si me ha calmado todo y me viene por debajo mira mira hola que barbaridad ahora eso si tiro la magia y la fiesta del coco no acercarse ahora hostia no se muere esa bola vito he remoto pum 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 y soy yo vivo nada archimago es una mierda o cague o cague pesas vale no es tan difícil bueno al menos si no me he estado en algún sitio eh erodotus No, madre mía, casi salto encima Soy tonto yo también Ay, le he pegado, pero no Pegadlo al otro lado, por favor No Quiero bajar, pero No, ahí pego para el otro lado Se ha roto una bola más Ahí tiene como un mago por ahí suelto Bueno, me ha roto otra y no me lo he enterado Uy, una bolita esa No, que puta mierda Una bolita chiquitita de nada, tío Y te quita 200 de vida, coño No, que porro No soy capaz Ah, es complicado Es complicado Yo creo que es mejor Ah, es complicado, es complicado, es complicado Su puta madre, tú Es complicadillo Es complicado Complicado estar a tu lado Vamos Otra vez Esto intentaba, hasta que una salga ¿Qué nivel es el boss? Se puede ver si el boss es una hostia, ¿verdad? 85, soy yo 64 Claro, el boss final será nivel 100, ¿no? Que sea el nivel máximo que pueda alcanzar yo también Ya me doy una hostia Joder, me ha hecho perdida de la caída Pero esto qué coño, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? No puedo hacer nada Ah, es que me paso del salto Pero es que si lo he roto Qué buenísima Viendo a ver si hay algún pollo por aquí No Me cago a la puta Pero es que Es que hay cosas que son imposibles Y estas son imposibles Qué barbaridad Lynch, rey bárbaro Y rey vena bárbaras Parece una enfermedad, no sé qué tal ¿Eres gay? Tiene que hacerse Vale, voy a pillar este Hostia, la magia Me tienen fiega más en la magia Antes que en otra cosa Al cine Se puede esto que juega abajo, tío Si no juega abajo, estás fuera Pero es que si juega abajo Están los putos magos arriba Es que está todo bien pensado, en verdad Está todo muy bien pensado, la verdad Pero por qué vienes a tan Te va a guardar Déjame en paz No Pero qué barbaridad Pero dejarme en paz, tío Es que no me puedo mover Tío, cuántos golpes necesitas Está ahí, favorito Pero me salta Críticos, críticos, críticos No Bueno Vale Si no es mala esa Tío, saltan demasiado Vale No te vayas para otro lado Eso Vale No Que otro cachito aquí No lo sabía Pensaba que era Un poco tenía Contra el otro No No Se va a parar otro lado Sin querer Sí Qué liposha Este hay demasiados magos Ah, se me está liando Se me está liando Se me está liando No sé, voy a matar al mago ese Se está quedando uno de vida Tengo dagas Estoy cambiando cada vez que tiro magia ¿Qué coño tengo puesto? Que llego Que sé que eso soy ¿El chimago? No No me he dado cuenta Ay, este intento era buenísimo Joder Lo tenía Lo estaba haciendo perfecto, tío Bueno, encima tengo que llevar Una mierda Juego de lich Voy a probar No sé si es lo mejor Dio, pero bueno Hostia, que Soy tonto Quiere quitar el anuncio He quitado El Spotify entero He quitado El Spotify entero Puede ser que no sea mala esta No sea mala esta No estoy viendo No 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 Pero si es que Si no matas a nadie es imposible Están hasta las clases En un boss A ver, si me dice que vas a matar a los magos Pues mira Pero es que si no los vas a matar Porque eres muy malo Pues no Una rey bárbaro Me decía que me gusta la magia que tengo Esa magia es la que más me gustó Porque es la que más Entre comillas tengo que controlar Aunque lo de la espada tampoco estaba mal Eso que pone la espada y bloquea el camino De que no te puedan saltar por un lado No se maneja en verdad Estoy sudando como un gorrino chiquenino Me he precormado La gente que luego había resubido Lo que sea Para preparar O a poquita Porque canta este tío Porque hace cosas raras Hay música Va allí Críticos 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 Escudos 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 Es que críticos God Es God Cabrón Muchos chocas Estoy viendo yo Y canes Y esas cosas God No No Pagadilla Estoy justamente ahí ¿me insinio? magia, magia, no sé qué está pasando, quiero irme de aquí estoy nervioso ahí, la verdad, madre mía, todo lo que tengo aquí debajo hay otro mago aquí, madre mía, se me está liando, se me está liando, ya hay mucho chiquinino no, 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 que puta mierda, es que había demasiados enemigos ya, había demasiados enemigos, demasiadas cosas abajo ok, hace tiempo que no me pillo un jocable tengo que estar aleatoria, o sea, no esto lo voy a tirar está guapo, porque queda, pero, vamos a apetecerse, apetece un poquillo de este hombre, el que voy a poner ahora, el no es el que está poniendo hace tiempo no escucha esta, en verdad joder, no me des no puedo recibir, al principio, mucho daño, si no, es imposible vale, por aquí, tal, tal, y me coloco la chiquinina esa, menos mal estoy drogando vale nooo se nota muchísimo no es el jocable, lo meto muchísimo, pero claro ah, que puta mierda, tío me encanta mucho jocable, pero claro se te puede llegar incluso al día, porque rompes tantas bolitas de esas sin querer, que te salen demasiados magos y todo y luego hay muchas chiquitinas por ahí, por dando vueltas y todo, y se te lía voy a comer toma toma bueno no puedo dar ahora si vaya troleada siempre me dan uno al principio porque soy muy bobo ah y me dan dos espérate todavía me muero y prácticamente no he empezado el combate ya estoy muerto casi hasta ahora mismo estoy ya GG lo tengo que hacer muy bien puedo hacerlo muy bien dios cuantos golpes con cuatro golpes comparta punto 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 . . . . Buah, y que me cambio de esto por la cara tío De magia No me des Es que al otro lado todavía queda un bicho grande ahí, ¿no? Aquí, ahí está No Joder, que esto cuesta, ¿eh? O sea, que va a ser más facilito, coño La hacha, la hacha Importante, no recibe mucho daño al principio Es que recibo demasiado al principio del todo Cuando no debo ni, ni, ni que, no me tienen ni que dar Buah, 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 buah No me vaya de otro lado porque ya Oro que no me vale para nada No, o sea, había esquivado Lo único que puedo hacer es ir cambiando de lado porque si no Van a ser demasiado Me diga, todo Aquí, aquí no me me voy a jugar A este lado Ya Algo va a recibir mucho daño ahí pero bueno de puta mierda no es que hay hostia puta de la puta chiquilina esa me da una rabia antes de que saltar más va tremendo anuncio ¿ha sido un anuncio? Twitch y mis perras ¿ha sido un anuncio? a mi que a mi a mi hay que estoy perdiendo perras yo yo no veo ni un euro ¿qué va a hacer? el final con el tema diablo a mi no me ha saltado no se el diablo no se no se no se que voy a hacer el diablo la verdad porque no se si habla que se lo va a pillar alexi dice no se lo que va a pillar al final no se no me lo pillaré no me lo pillaré no se tampoco he hablado con mi hermano yo solo me lo voy a pillar lógicamente ¿querías golpe? ¿qué clase llego? me gusta más jugar en el lado derecho no me salta vale estoy liando pega para el otro lado pobreza esto lo pido eso te lo pido no se ha enseñado ¿qué la se llego? ¿por qué pego tanto? el paladín ¿no? si paradín tengo el escudo no me des hay que hacer una posición de mierda porque estoy joder ha sido milimetrado coño vaya mierda no me des ay la chequenina es una locura pero cuánto vamos a dar tanto tío no está solo estoy yo o la décima secreto eh rey bárbaro tu 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 o lo mejor ah no estoy solo estás tú ah lo del diablo eh ya pero no sé no sé no sé ahora mismo estoy ahí estoy con muchas cosas a la vez no sé ya veré, ya veré a ver mi hermano también vamos que yo no voy a gastar 70 euros en un juego, de verdad sin ninguno se llame Diablo, se llame Eden Ring 2 tío, tengo muchos golpes no le doy al mago no, me jodas, tío, se está justamente me... cuidado, vale en la derecha, por favor, este lado es el bueno no salte este lado es el bueno vale, un golpecito nomás, ahí la verdad es que es muy fuerte vale, lo he hecho tomar por culo en verdad el triángulo no es nada malejo puta madre vale, sí, 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 es malejo sí, es malejo, porque ahora ya no sé ya ni dónde está mi enemigo así, ahora mismo no, tengo que ir a la derecha quiero forzar que se vengan todos para la izquierda no, es que ahora mismo ahora mismo estoy drogadísimo y rebota en tu culo explota nada, estoy muerto que puta mierda las chiquilinas, tío como se han tan tanto fuerte ya, coño ay, los pinchos me dan los pinchos es que encima hay pinchos, tío joder tío, lo tengo casi también pero no sé, con Jukage el triángulo es troleada fuerte estoy saliendo en medio de siete bolitas cuidado cuando ya no la buscaba cuando ya no la buscaba la buscaba y no la buscaba y no la buscaba y no la buscaba la resaca por eso, dos alata yo seré capaz de pasármelo hoy a ver, si no pues mañana yo que sé lo que hay es que, tío recibí daño al principio del todo es una mierda porque es que yo estoy muy en la mierda vale, pollito hace que yo joder, coño eso no lo vuelvo a hacer el grande es que no vengan joder, viene el chiquinino vale, he matado a un chiquinino joder, me están viniendo cuidado no me salta era momento triángulo ahí pero de manual no, no me deja pegar la cajita esa porque nos ha roto ya, tío la cajita esa es lo primero que rompo siempre para que no suceda lo que ha sucedido no, está por aquí por medio es una mierda es que es trolear pero claro, ¿qué hago? darme pollo no lo he matado de una ah, que tampoco se muere pero what the fuck o lo guansotea o no lo mata vale, es que con los chiquininos bájate me podía haber bajado es que la zona de pincho es una mierda también no ay, que puta mierda dios mío madre mía los chiquininos es que las bolitas chiquininas son demasiado, tío hostia puta, tío las bolitas chiquininas hostia, encima la soy enano hostia, tío las bolitas chiquininas son horribles ah, iba muy bien, eh estaba un toque pero me iba a ir me iba a ir curando me quedaban muchas chiquininas hostia, me iba nada, nada mal qué rabia, macho a ver, el boss es nivel 80 y pico yo no sé nivel 64, ¿no? pero yo no sé se puede hacer perfectamente me está llenando un tío bájate 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 salta por ese lado hostia, no llego no llego que soy enano salta no vale, las cajitas de la zona sin pincho hay que romperla que luego no adiós venga adiós vale si no quieres jugar dile ya está si no quieres jugar el tío las bolitas chiquininas las que esas chiquininas hacen el toque si las matan ya se curan y ya no sueltan nada son horribles hola a ver si no me lo paso hoy me pondré a farmear creo que me queda el boss que me queda ahora el boss final y acabo el juego creo, ¿eh? no tengo ni idea a lo mejor luego hay otra zona son ya las dos le daré dos o tres tries más si no me lo paso mañana me paso el boss empezamos con el boss mañana justamente y ya mañana el boss final mañana me terminaré el juego seguramente bueno, no sé si hay si es lo que yo digo para este boss y el boss final si no, pues realmente no me acaba de recibir un daño que no nada, estoy fuera yo es que es una mierda es una mierda este juego el rival pero lo necesito el rival pero yo creo que es lo mejor porque voy mucho más calmado y todo o paladín paladín, ¿no? creo que paladín es lo menos aunque tengo el escudo lo debería usar, ¿vale? para algo es que el escudo no lo uso en la vida creo que no vale para nada, ¿no? plan, me quitarás vida pero menos a lo mejor no lo he machetado del juego que puede ser el infanite meto su imagen en el ataque de la espada porque es que mira, si tuviese un puntito más me mataría de dos hostias vale, paladín sería bastante ok y este también bueno, este a lo mejor no le voy a dar un toque yo creo porque si le salta un crítico lo mato de dos soy un mago, tú he matado he matado a uno y casi he matado a los dos enteres ay joder, macho que estoy haciendo ah, es que si me da vale, vale ok ok, yo soy minera, minera y lich pues lich si ya no soy capaz es complicado en verdad me tengo que subir un poco más el daño de la espada para las clases que hostia no si el lich ah, el lich es una mierda contra este tío el lich es una mierda contra este tío contra este boss vosotros puedes decir que es el mejor con mi idea que los ok me meto mucho yo creo que el rey bárbaro porque voy como más calmado esto con esto voy un poco loco con el lich tengo que ir muy despacito porque ahora lo que hace el lich es cuando mato a alguien me sube la vida máxima pero claro ostras, si le pego una ocio lo mando a tomar por culgador dos por tres va a ser un poquillo difícil ah, me he tomado alá alá grande ¿qué? mira, mejor ahorramos tiempo me he tenido un buen me he enfermeado otra vez después de ir fuera de derecho ¿qué juego empieza a pasar? ¿qué juego me pasa la semana que viene? me pasó el que me iba a pasar esta semana pero en plan el que me iba a pasar antes es que antes de empezar este he ido a empezar uno pero dije mejor el otro y ya empecé el otro el Dante de Inferno no sabe ni cuál es es un Godot es la mejor copia de Godot War que pueda haber o me paso para ahí otro la verdad no sé ¿qué llevo ahora? llevo Hokage no, sí, llevo Hokage vale, no pere si no te apetece ah, vale nada, si te damos ah, no se muere le he dado a Roussia no, le he dado una sola al mago sube voy con el Hokage este que se me pudo dar es una harta es que era imposible salir ahí no joder, caí justamente Dante era bueno es cortito entonces, ¿sabes cuál es que juego el Dante de Inferno? Neuroar este Dante de Inferno es muy bomba de hecho lo tengo es que tendría que bajar tengo la caja de la carátula del sí, lo tengo para la Play 3 yo es que me lo pasé la PSP la Play 3 nunca me lo he pasado es que tengo abajo la cara a tu laito como se me jodió la PSP un día creo que fue el verano pasado me iba a echar un estaba todo aburrido en verano digo, me iba a echar un Dante de Inferno en la PSP plan, voy a descender la PSP y me explota la batería digo, no me lo puedo creer digo, no me lo puedo creer me pasa entonces el Dante de Inferno lo tengo ya descargado y todo en plan bueno, esto lo puedo enseñar bueno, no porque me tendría que tendría que enchufar otro mando creerme si yo digo que está ahí descargado también los juegos bueno, los juegos igual me lo tengo que pasar también lógicamente los juegos favoritos los sacas favoritos entera pero la trilogía la trilogía se come a los otros que sobrevalorada tiene es que hay gente que se ha pasado los juegos de de Kratos con el niño y no se ha pasado la trilogía en plan, a what the fuck no es lo que te voy a decir no tiene sentido son mejores bueno, y es que hacen varias referencias también a los de la trilogía no me des es que estoy muy mal colocado en esta partida en este intento no llego a darle que viene la bolita esta que tengo la zaguita no llego vale y me voy no me des no, es que me están viendo desde todos lados vale se han perdido lo mejor ¿tú también te has pasado? oh, se puede tengo ganas pero claro si me lo paso lo quiero pasar en dificultad máxima por el sencillo motivo de que me he pasado ya tantos veces los putos juegos que me queda pasar menos en dificultad máxima el 3 el 3 casi me lo paso en plan tengo una partida yo creo que todavía está ahí la partida de muy muy adelantada en dificultad máxima pero la acabé dejando la acabé dejando pero es que la trilogía es hostia que barbaridad y más cuando mi hermano llegaba hostia bueno cuando toque el 2 lo diré que esto fue increíble mi hermano llegó y ya al final se me va mi hermano es que estábamos tranquilamente en la salita y llega mi hermano con una caja con una bochita del game y me dice lo pone lo tira lo medio tira encima de la mesa y me dijo eh ábrelo a ver cuál es cuando vi cuando vi que era el goto guardado bueno le dije a mi madre le dije a mi madre vamos a jugar no me voy a gozar madre no mañana hay clase no sé qué y mi hermano le convenció al final diciéndole hasta el primer punto guardado hasta que lo guardemos no sé qué y ahí se me acaba justo se me acaba justo mamá es que algo guapo que está en todos los goto guard menos en los últimos bueno en el último en el ragnarok más o menos plan que ahí bueno no no tampoco plan que hay un boss impresionante nada más empezaste plan un boss gigante o lo que sea ¿sabes? y el en el en el ragnarok empieza la pelea con con Thor ahí al guapa no sé qué tal pero es diferente en plan todos los demás hasta los de la PSP todos están guapísimos la primera la primera partida pegándote con todos a fulla muerte con un pedazo de boss increíble muy guapo ¿qué era el que solo para PSP el change olympu? ¿cuál era el que era solo para PSP el change olympu? el change olympu y el ghost of el change of olympu y el ghost of esparta que hostia eso no sé si tengo la caráctula abajo tío lo podría haber según dime los pasos enseñaré la clonatura porque me da ilusión de mira lo tengo aquí eran dos el change olympu que será el de la el me lo usé por la parte final tampoco es spoiler ¿no? ahora me acabo de comer un golpe ¿qué voy? ¿qué voy? ¿qué voy? no sé ya ni qué voy joder me he dado ah estoy muerto no me he dado estoy muerto que mierda de verdad ah estoy fuera me lo que acaba pasando mañana lo sabéis todos ya mañana tranquilamente le damos tranquilísimamente el último try me voy y ya mañana posiblemente me pase el juego y la semana que viene pues empezamos otra cosa que lo de la PSP de verdad hostia es mucha troleada de decir es calentada troleada no calentada hostia es que para mí los dos del niño pueden ser los peores los peores God of War que hay a ver es que la diferencia que hay con los otros es que los otros son lineales en plan las cosas épicas como que van pasando ¿sabes? en el otro en los dos del niño es mundo abierto y con el mundo abierto pasa una cosa épica al principio te ponen a hacer misiones secundarias pero ahora no sé qué tal y cuando vuelve a pasar al siguiente como dices tú hostia ha vuelto a pasar otra cosa épica pero como que más después ¿no? como que muy tarde es que los God of War del Niño son tienen más cosas tienen más cosas épicas no más las cosas épicas son mucho más épicas que las otras que los otros juegos pero los otros juegos tienen más cosas a lo mejor ¿sabes? no sé es que es rarillo me los quiero pasar todos aquí algún día algún día si Dios quiere máxima concentración por favor último try voy con Rey Bararo está bien son cuatro golpes para matar este vale se juega más calmado y ya está probablemente también son cuatro para matar al maguito pero bueno vale chico propongo las cajitas estas para estar ya preparados por si acaso es necesario vale no uy que se ve como los pinchos no ay que mala suerte salta justísimo tío ¿por qué no miro para el otro lado? nada hay un golpe ahí de Fred la verdad le he metido un crítico ahí porque le he pero ¿qué pasa? estoy troleando nada estoy troleando estoy troleando nada estoy troleando estoy troleando uy que barbaridad se han tolado un golpe tío nada esto que es esto que es hostia 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 de hecho no 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 sé que sucede tío ahora mismo si me sale un Hokage otro intento y me voy si no no vale pues me voy que estaría feo no echarme el último este es el último y me voy en plan y me voy pero broma el último me voy el último me voy el último me voy me farmaré un poquillo es que me saca 20 niveles o más incluso el box muy bajo de nivel ¿qué es excusa? sí si quieres tú te iba a decir que no pues sí la verdad no me des hostia tío es que he recibido un golpe ahí ya de inicio porque eres bot hay que jugar abajo hay que jugar abajo pues si no te pueden venir desde abajo desde arriba hasta el lado estás más perdido le tienes que dar creo creo que le tienes que dar para matarlo vale por eso es que voy a ese bajo nada estoy trogando otra vez otra vez y caigo justamente encima de una meba de esas muerte hola pero ¿por qué caigo justo ahí? a ver no sé estoy fuirísimo me voy me voy ahí mañana me acabo seguramente plan si es lo que yo digo de la última es que me ha salido Hokage justo coño en la que hay la última ya está la última me voy que si no me entretengo aquí si no me voy a hacer es que estoy enganchadito al juego la verdad me mola mucho me imagino que será matar el último boss se iluminará esto abrir la puerta y estará ahí el boss final si no es así pues mala suerte el último me voy 100% 100% 100% erodotus eres una mierda es el primero que lo sepa no me ves joder es que estoy trogando yo también tío me he comido otro golpe ahí mierda chiqui sé que estoy ya muerto no chiqui segundo de vida nada nada me voy ya me voy ya me voy ya me voy ya me voy que me sale aquí sí sí por ti esto ya está dejarme es que me está ahí es que no me dejáis no me dejáis irme claro si no me dejáis yo no me puedo ir sin que no me dejáis parece que va a durar poco no os preocupéis no me dejáis 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 esto es que si no me sale minero y me sale jokage ah y tú callao aparto estaría deseando que lo dijese y tú callao déjame déjame en paz muérete coño gilipo no le soy capaz de darle porque está medio milímetro salta salta vente conmigo venga salta me he curado ahí madre de mi vida me han sido 17 la otra ya está ya está hasta que gana el madrid hasta que gana el madrid esto es un recuerdo del pasado por eso está en blanco y negro yo no estoy aquí ahora mismo jugando es un recuerdo es un recuerdo del pasado no se ve nada con el blanco y negro déjame en paz no veo mi espada no veo mi espada no veo muy chiquitita ala 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 todos los dos de la mierda déjame en paz ¿qué está pasando? que susto me ha dado coño que ostia que tengo de ostia que gilipo ya soy que tengo de transporte ah y pensaba que tenía otra cosa joder eso no tiene sentido para mí ¿no? hasta que venga mi madre cuando venga mi madre me voy ¿como? ¿de dónde es él? ¿a WTF? ¿a WTF? ¿a WTF? eso es esto para mí ¿de dónde? ¿de dónde es él? ¿no? sí no sé qué me has dicho déjame déjame que me estoy echando la última déjame que me estoy echando la última déjame que me estoy echando la última no te he caído tampoco no me des justamente en la cabeza porque tengo un cabezón flipante hermano puta madre no te mueras, no te mueras si no te apetece no te mueras tío no te mueras, no, no me muero no me muero, no me muero soy gordo, soy gordo no me muero no me tomo pastel bojete madre mía ¿qué está pasando? déjame en paz otro más por si acaso que es que había poquillos magos había poquillos, había poquillos claro, había poquillos ostia mis amigos ayer fueron a una discoteca estaban ellos dos solos no había nadie literalmente ostia que barbaridad tío no había nadie estaba yo oh cual cojo cual cojo cual cojo cual le gustaba toda la vez no por favor no, no, no voy a tener que hacer encuestas porque estoy hablando toda la vez y toda la vez no puedo elegir voy a tener que hacer encuestas ayer en el medio te salió sin obis ese o este me ha tocado leech porque tengo 80 de vida así que vamos mal lo primero y encima no veo encima no veo tal toco por vuestra culpa no, pues ahora por vuestra culpa voy a tener que echar otra después de esta si es que claro no no, claro no no, es culpa mía no, es culpa tuya estáis chiquedando a otra no, no se espabila coño a ver tengo llamitas eh tengo fueguitos fueguitos a todo tu pones fueguitos por ahí ostia habéis visto bueno si habéis visto la entrevista de Mike Tower a Mike Tower ha puesto algo de eso ha hablado de cosas de Paco dime ¿qué? sí sí fueguitos fueguitos